¿Qué es el compromiso con las listas de Unidas Podemos? Mi compromiso con las listas de Unidas Podemos es porque creo que en la Comunidad de Madrid se está viviendo una situación excepcional y todos los que podamos echar una mano y aportar para frenar que la ultraderecha gobierne en Madrid y sobre todo para crear un Madrid nuevo, un Madrid que se merecen sus ciudadanos desde hace mucho tiempo, pues hay que hacerlo. Yo soy una persona comprometida en muchos campos y he salido un poco de mi etapa de confort. Estaba dedicándome a cosas de ecología, del agua, del río Manzanares, pero me parece que no podía decir que no y lo he hecho con mucha convicción y con ganas de contribuir a cambiar las cosas. Yo creo que en materia educativa estamos ante una emergencia, una emergencia educativa porque llevamos casi cinco lustros de un ataque continuo a la educación pública y el derecho a la educación es un derecho fundamental que tiene un anclaje en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que los poderes públicos, y en este caso el Gobierno de Madrid, tiene que garantizar ese derecho en condiciones de igualdad y de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes. Pero no está sucediendo así. La política que se ha seguido es una política basada en dos ejes de agresión a la escuela pública. Por un lado, la reducción del gasto y por otro lado, unas privatizaciones en sesión continua que no significa vender los colegios ni los institutos, sino ir vaciándolos de alumnos para llevarlos hacia el sector privado y a un sector privado que encima sostenemos con fondos públicos entre todos. Esto hay que ponerlo a fin porque nos merecemos otro tipo de educación, una educación basada en la igualdad, basada en la calidad, en el carácter universal y gratuito que tiene que tener y basada en los elementos fundamentales que tiene como finalidad la educación, que es contribuir a que las personas tengan un desarrollo integral en todos los planos, en el académico, en el intelectual, pero también en el moral y en el social y la convivencia con sus semejantes. Sí, como decía, es una privatización que no cesa. Y no cesa porque lo que va buscando esta derecha es hacer un negocio económico, pero sobre todo un negocio ideológico. Ellos siguen partiendo de un axioma que es absolutamente falso y es que hemos tenido una educación por encima de nuestras posibilidades. Y digo que eso no es así porque ningún país, ninguna sociedad, ninguna comunidad autónoma tiene una educación excesiva. Como mucho puede tener la gran virtud o ventaja de convertirse en una fábrica de talento. Ojalá fuera así. Y las experiencias más exitosas, por ejemplo, a nivel europeo, como es Finlandia, el 100% de la educación es pública. Se gastan un 7% de su PIB. Madrid solo se gasta el 2,2% siendo la comunidad más rica de todo el Estado español. Y en definitiva es un modelo a seguir, no el que tenemos aquí, pero que tiene que partir de ese principio de que lo fundamental es la educación, debe ser lo primero y tiene que buscar el desarrollo integral de las personas y también la cohesión de la sociedad. Sí, bueno, el estilo de la presidenta Ayuso es un estilo de montar bronca por todo, por razones electorales. También lo hace en materia educativa. Con Alonloe, que es una ley interesante, que pone fin a algunos disparates de la ley BER, no es una ley súper revolucionaria en materia educativa, pero ni siquiera eso lo quieren aplicar y cumplir. Y lo hace en muchos campos. Como antes decíamos, siguen con la política de recortes de unidades escolares. Están anunciando 140 unidades escolares menos públicas para el año próximo y el cierre de centros educativos. Pero también han adelantado el proceso de escolarización para que no afecte el calendario de la Alonloe, de la nueva ley educativa, y la elección de directores para seguir haciéndolos a dedo y controlar desde el punto de vista político e ideológico las personas o los equipos que gestionan los centros. Creo que esta actitud gamberra de insumisión a una ley orgánica aprobada por una mayoría notable, amplia, en el Parlamento español, es una actitud que no es de recibo. Y por eso es fundamental que haya un cambio en educación en Madrid y en muchos otros terrenos. Pero para nosotros es muy prioritario. Lo decía Dantón, el revolucionario, que la educación tiene que ser lo primero. Y tiene que ser así porque en ella no jugamos el futuro. Un futuro en el terreno social, en el terreno económico, pero también en el terreno cultural y de la convivencia. Y no podemos permitir ningún tipo de retroceso en materia de convivencia. En las escuelas el único adoctrinamiento que hay es la presencia de la religión católica como asignatura, que debería de estar en el ámbito privado y que debería de revisarse el concordato para que esto no tenga cabida, ni quite tiempo, ni espacio, ni distorsione la organización escolar. Nosotros creemos que no es adoctrinar basar las enseñanzas en la ciencia. No es adoctrinar basar las enseñanzas y los conocimientos en los derechos humanos, que esa es la base fundamental. Y tiene que haber una educación en valores, claro que sí. Una educación que facilite que las personas se desarrollen como ciudadanos, que están formados, que están informados, que son críticos con las cosas que no funcionan de su sociedad y que se comprometen para mejorarla. Creo que ese es un elemento fundamental. Y una educación afectivo-sexual, una educación que respete la orientación sexual de cada persona, una educación que vaya contra la violencia de género y que defienda la igualdad a ultranza entre las personas. Una educación intercultural es algo basado en los derechos humanos y no es aceptable ningún tipo de objeción a los derechos humanos universales. Yo creo que este gobierno es un gobierno muy incompetente. Es un gobierno que no es eficaz en la gestión, que hace mucho ruido, que busca la provocación, el enfrentamiento con el gobierno central. También lo hace con la oposición de forma continua. Y ese ruido es una especie de estrategia del calamar que echa tinta, que distorsiona lo que deberemos de afrontar, que es la solución de los problemas concretos de la ciudadanía madrileña. Pero por ahí no van las cosas. Se ha demostrado que es incapaz de tener un presupuesto. Se ha demostrado que solo ha sacado una ley, una ley bastante lamentable, que además está recorrida, que es la ley del suelo, para privatizarlo y liberalizarlo. No ha sido capaz de llegar prácticamente a acuerdos con las comunidades. Ha estado en esa confrontación continua con el gobierno central. En definitiva, creo que es una mala gestión la que se ha hecho. Yo creo que ella como presidenta me parece que, en fin, que es una presidenta de poca consistencia. Me parece que está como dirigida por su spin doctor, este señor Miguel Ángel Rodríguez, y por las élites económicas. Y si no me gustan las formas, porque contribuyen a crispar, a crear tensión, a deteriorar la convivencia, tampoco me gusta, evidentemente, su posición política. Porque no es una posición política de una derecha moderna, de una derecha europea, de una derecha racional, que es conservadora y que es respetable. Es una ultraderecha. Y la prueba de ello es que están encantados de la vida el electorado de la ultraderecha para votarla a ella. Entonces creo que en eso se está equivocando mucho el Partido Popular, basando su estrategia en una persona que, en fin, me parece que es poco consistente como política, que busca la confrontación y el follón, en vez de buscar el acuerdo, el diálogo y la conciliación, y que está situada en el ámbito de la ultraderecha, que no aporta nada ni a esta comunidad, ni tampoco al país. Bueno, yo creo que la pandemia es un hecho brutal, ¿no? Que una persona se contagie en el otro extremo del mundo y eso acabe desembocando en una paralización de la actividad económica y de la vida y de las esperanzas y los sueños de millones y millones de personas con muchísimas bajas, me parece que es una situación terrible y difícil de gestionar. Empezando por ahí, creo que el gobierno central ha hecho lo que buenamente ha podido, ha hecho una gestión bastante razonable. Me parece que en el caso de Madrid no ha sido así. En el caso de Madrid se ha estado apostando de forma abierta, unas veces, otras veces más camuflada, por lo que podríamos denominar la transmisión comunitaria. Cuando se decía que cómo vamos a supeditar la vida del 99% de las personas al 1% que está en peligro, es que le importaba tres pepinos que murieran 60.000 personas en Madrid cuando se hacen esas afirmaciones. Entonces, yo creo que ese dejar en segundo plano, ese no priorizar la salud y la vida de las personas, me parece que ha sido un tremendo error por parte de la Comunidad de Madrid. Aquí la libertad que defiende la señora Isabel Ayuso, Díaz Ayuso, es la libertad de barra, la barra libre para el contagio comunitario, para abrir las puertas de par en par sin limitaciones y olvidándose de la vida y la salud de las personas. Madrid abierto, Madrid libre de COVID, Madrid, en fin, con una vacunación masiva, estoy absolutamente convencido que sólo será posible con un gobierno decente y con un gobierno eficaz que debe de salir el 4 de mayo. Yo creo que la política seguida es una política que en muchos terrenos deja bastante que desear. En el terreno, por ejemplo, del empleo, tenemos un mercado de trabajo muy precarizado. Hay demasiado paro en Madrid y mucho trabajo precario y bajos salarios. Madrid ha estado expulsando a sus jóvenes para que fueran a trabajar a Europa porque no tenían oportunidad ni ocasiones aquí. En Madrid hay muchos desahucios, en Madrid faltan políticas sociales. Madrid, que es una comunidad rica, no es capaz de invertir y tener un paraguas, un escudo social de protección a sus personas y a sus familias más vulnerables. Creo que son muchos los terrenos. Pero me parece que es especialmente agresiva la estrategia de la Comunidad de Madrid con los servicios públicos. Y la gran lección de esta pandemia es que las luces, las estrellas brillan cuando hay oscuridad. Y han sido justamente los servicios públicos los que nos han curado, los que nos han cuidado, los que nos han dado de comer, los que nos han puesto a salvo. El pago a esa contribución del profesorado y de los sanitarios es seguir privatizando, recortar derechos, disminuir a la mínima expresión y despreciarles. Y a veces con campañas activas de ataque contra ellos, me parece que es una vía profundamente equivocada que debe de acabar. Porque construir un estado de bienestar sólido, unos servicios públicos esenciales, también por ejemplo servicios sociales que funcionen, es la garantía de una sociedad civilizada. Lo contrario es la ley de la selva, que aquí no paguen impuestos los ricos y dividir y fracturar la sociedad disminuyendo su cohesión social. Sí, yo creo que son dos de los temas más importantes a nivel del Estado con repercusión en Madrid, claro. El tema de la vivienda es un derecho constitucional. El artículo 47 dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Y también las autoridades y las instituciones tienen que remover los obstáculos que lo impiden. No puede ser un bien de inversión, un bien de especulación, sino que tiene que ser un bien de uso. Y creo que ese es un poco el reto que tiene el gobierno central, que haya una ley de vivienda que garantice ese principio, el acceso a la vivienda, especialmente a las familias jóvenes, y que baje los alquileres porque cuando se destina un mínimo del 80% de la renta, del salario de una persona o de una familia a pagar el alquiler, es que estamos viendo que esto no puede funcionar. No tiene que ver con parámetros europeos, donde hay parques públicos de vivienda en alquiler que funcionan estupendamente, son precios asequibles y eso permite tener proyección de futuro, que además repercute en muchos campos. A veces nos rasgamos las vestiduras diciendo qué pasa con la demografía en España, qué pasa con la natalidad, y es que es muy difícil tener un proyecto de futuro, un proyecto de vida, un proyecto de familia, con estos salarios, con esta precariedad en el empleo, con estos alquileres, con estos precios inaccesibles de la vivienda. Y el segundo tema, la reforma laboral, es yo creo que el gran reto que tiene el gobierno de coalición progresista. La reforma laboral 2, han sido la del 11 y la del 12, especialmente la del 12 del Partido Popular y de Rajoy, es una vivienda que no solo mantiene la precariedad en el empleo, una amplia panoplia de contratos temporales de todo tipo, sino que sigue abaratando el despido, las facilidades para poner en la calle a los trabajadores, a las trabajadoras, y además deteriora de una manera brutal la negociación colectiva. La negociación colectiva es el acuerdo al que tienen que llegar los empresarios con su plantilla para regular las condiciones laborales, salariales, la jornada, la salud laboral, etc. Ha sido como atar un brazo en la espalda a los sindicatos. Y este es un tema que hay una voluntad de abordarlo, otra cosa es hasta dónde se puede abordarlo. Yo creo que la posición de Unidas Podemos es muy clara, hay que hacer un desmontaje de esa reforma laboral, porque es recuperar derechos, revertir los recortes y recuperar derechos laborales imprescindibles para que haya un mercado de trabajo digno y de trabajo con derechos y no precarizado a la arbitrariedad de los empresarios desaprensivos. Y ese es el reto que tiene. No voy a ocultar que hay diferencias. El brazo largo del IBEX es largo y llega al Consejo de Ministros y hay algunos ministros y ministras que están especialmente empeñados en poner palos en las ruedas de ese compromiso, ese compromiso político del gobierno y coalición de derogar la reforma laboral. Yo confío, o conozco personalmente a la ministra de Trabajo y a la vicepresidenta Yolanda Díaz, la conozco personalmente, sé de su firmeza, de su conocimiento, de su competencia, de su capacidad de buscar acuerdos, lo que pediría al resto del gobierno, o a algunos ministros del gobierno, que la dejen hacer, que no la obstaculicen, que la dejen negociar con los sindicatos y con la patronal, porque probablemente por esa vía se conseguirá mucho más que intentando poner unas condiciones que al final desagüen, vamos, agüen absolutamente el proceso de reforma. Sí, pero eso tampoco pone en evidencia el nivel que tiene esta derecha. Eso es una astracanada, que nada tiene que ver con la realidad. Ni está la sociedad española y madrileña, en este caso, ante la expectativa de un gobierno, de un régimen socialista-comunista, es absurdo. Aquí lo único que están persiguiendo las formaciones progresistas, las transformaciones progresistas, que ojalá sumemos mayoría para poderlo hacer, es tener un gobierno decente, un gobierno de progreso. Eso sí, un gobierno que gire y que mira a su izquierda, un gobierno eficaz, como decía antes. Y luego, la libertad que dice defender el PP y Díaz Ayuso, es una libertad que no se creen ni ellos. Como no sea la libertad de parla libre, o como reduce de manera absurda, en sus videoclips de esto de campaña, ducen libertad a un bocadillo de calamares, eso realmente es un insulto a la inteligencia de cualquier ciudadano, de cualquier persona, porque eso no es lo que está en juego. Está en juego un gobierno decente o un gobierno de la ultraderecha. Y ahí sí que nos jugamos bastante, pero yo quería decir algo más. No se trata solo de frenar a la ultraderecha, de impedir que haya un gobierno ultraderecha, que vemos lo que está pasando en Murcia. Se trata de construir un Madrid distinto, un Madrid solidario, un Madrid de progreso, un Madrid amable, un Madrid que tenga una relación buena y positiva con el resto de comunidades autónomas, con el gobierno central, y que aquí genere un clima de convivencia. Ya está bien de generar tensiones, ya está bien de deteriorar el clima ciudadano entre unas personas y otras en el terreno político. Creo que hay que poner fin a eso y recuperar los mejores hábitos de diálogo, de consenso, de búsqueda de acuerdos, cada uno desde su posición y de dar el respeto a las mismas. Sí, no me cabe ninguna duda. A ver, yo siempre tengo muy claro que Madrid no es una comunidad de derechas, no lo es. En Madrid la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas son personas progresistas, son personas avanzadas, son personas más evolucionadas, con otra mentalidad, no más abierta. Es un Madrid multiracial, un Madrid multicultural, un Madrid realmente muy diverso, y eso no entra en los terrenos del conservadurismo, es un Madrid más abierto. Entonces, Madrid no es de derechas. Otra cosa es que en Madrid ha habido mucha división de la izquierda y eso pasa factura. Y se ve claramente en las últimas elecciones, por ejemplo, en las dos últimas. En el año 2015, la derecha gobernó por un solo diputado de diferencia y no se aprovecharon 130.000 votos de Izquierda Unida que no se transformaron en escaños, en diputados. Y en las últimas ha pasado un poco lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es esa división y la desmovilización del electorado de Izquierda. Entonces, la clave es esa. Si realmente los barrios obreros populares, las zonas del sur y del cinturón industrial y popular de Madrid participan de una forma más masiva, yo creo que va a ser una victoria bastante holgada. Los datos del CIS, pues no me voy a poner a interpretar su rigor o no rigor, pero apuntan a una tendencia que yo estoy viendo. Estoy viendo con muchas personas con las que hablo, con las que me comunican, que me escriben, etc. Ha habido un vuelco de la situación. Hace tres semanas parecían las elecciones del 4 de mayo un paseo militar para el Partido Popular y por eso las convocaron, por razones electoralistas, porque no tenía sentido convocar elecciones a mitad de legislatura. Y ahora mismo se ha dado la vuelta, se está efectivamente en un cierto empate. De ahí la importancia de no bajar la guardia, de participar, de moverse activamente, de poner todo lo que esté en nuestra mano, pero pensando en una esperanza, en una esperanza de cambio. Yo creo que hay que pasar de la preocupación porque venga la ultraderecha a tener una esperanza de cambio. Y una esperanza siempre es una victoria, porque no es un estado de ánimo, que es tener confianza en nuestras propias fuerzas y ser capaces de representar un futuro de ilusión, un futuro de progreso, un futuro con medidas concretas. Y esa es la labor que habrá que hacer en la campaña, cargar de contenido esa esperanza que queremos trasladar a la ciudadanía madrileña. Bueno, de momento todo es virtual a través de los medios de comunicación, ¿no? El que está habiendo declaraciones, alguna más alta de tono que otras. Yo creo que a medida que avance la campaña, desgraciadamente, se puede calentar, se puede calentar más ese clima. Yo en la medida en que pueda, intentaré no contribuir a ello. Y cuando estemos funcionando en las instituciones, me parece que hay que hacer un esfuerzo de racionalidad, ¿no? De racionalidad, de evitar la crispación y la radicalización de las posturas. Pero bueno, para eso, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Hay que ir con la posición muy clara, la posición que uno tenga, las propuestas que uno tenga, hablar de propuestas, hablar de contenidos y colocarnos en un espacio en el que, si no hay acuerdo, por lo menos que nos respetemos unos a los otros. Lo que no se puede hacer es colocar uno a la derecha del sentido común, porque entonces la dinámica que se genera es una dinámica bastante negativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!